Desde hace dos años a Julio César Martínez Sánchez le cambió la vida. Primero la detección de diabetes, después dos infartos a los que sobrevivió pero lo dejaron ciego. Y con ello, la pérdida de la familia y el trabajo. Decidió hacer frente a la obscuridad e indiferencia de la sociedad. Los reveses a los que me he enfrentado, pues primeramente ha sido perder a mi familia. En segunda, pues mi empleo, porque pues, y ya de ahí en todo, pues lo que ha sido la depresión, la tristeza, de no poder ya laborar prácticamente nada y buscar. De los 16 a los 33 años trabajó como elemento del ejército, del grupo de operaciones especiales de Michoacán, de mecánico, de chofer de autobús y trailero. Siempre con el firme afán de servir a la sociedad, ahora engrosa las filas de desempleados. Mi edad es de 35 años y aún todavía quiero pues, pues tener un oficio o la oportunidad de trabajar en alguna, como digo, en alguna institución, en alguna empresa. Encontrar trabajo es algo prácticamente imposible para una persona como yo, como en mi caso. Porque pues, como no tengo los conocimientos suficientes de un discapacitado visual, pues en una empresa no me aceptan. Y es que igual que Julio, en Michoacán y el país en general, cientos de personas se enfrentan a la falta de una cultura de la discapacidad, que los lleva a vivir prácticamente de dádivas y abrirse paso en una sociedad que a pesar de no estar ciega, cierra los ojos ante su realidad. Desafortunadamente, me da pena decirlo, pero son como apoyos mínimos en esta parte de que creen que por ser personas con discapacidad, pues solamente necesitamos cosas mínimas, no sé, alguna beca, alguna despensa, pero no nos apoyan en la parte de la inclusión, que vendría a ser la parte más importante. Ante esta situación, el Instituto Electoral de Michoacán y la Asociación de Invidentes del Estado firmaron un convenio de colaboración para crear mecanismos de materia electoral y cultura cívica, el cual tiene como objetivo en un inicio la participación de los débiles visuales en los procesos electorales y posteriormente la posibilidad de que se cree una boleta en sistema braille. Para Quasar TV, Sandra Saenz